El enemigo tiene Bravó. Perdemos A. Tomamos Bravó. UAV, listo para misión. UAV, aligado establecido. Merímetro establecido a 10.000 pies. Amenaza eliminada. El nivel de energía del UAV al 50%. UAV, abandona la zona. En fin, UAV en camino. Paquete de ayuda aliado en camino. Núcleo de energía a la espera. H.A.T.R. a la espera. Coordenadas de ataque relámpago recibidas. Perdemos Bravó. Tomamos Charlie. HCXB en este lado. Bien. Ahora hay otra ronda. Guarden fuerzas. Perdemos Alfa. Perdemos Alfa. Tomamos T. Abatido. UAV aliado en camino. Buen trabajo, Black Ops. Prepárense para la siguiente ronda. Asegure el objetivo. Tomamos Charlie. El enemigo tiene Alfa. Charlie asegurado. Solicito un A.U.B. en la zona. Perímetro establecido a 10.000 pies. Tomamos Bravó. El enemigo ha destruido su UAV. B. controlado. UAV aliado en camino. B. controlado. Coordenadas de ataque relámpago recibidas. Coordenadas de ataque relámpago recibidas. Perdemos T. Tomamos A. Paquete de ayuda. Paquete de ayuda aliado en camino. H.A.T.R. listo para misión. UAV en camino. Perdemos B. Se aproxima a un H.T.X.D. Se aproxima a un H.T.X.D. H.A.T.R. destruido. U.A.T.R. U.A.V. en camino. U.A.V. en camino. U.A.V. Solución óptima. Consen. Los sensores están captando el objetivo. Toma dos alfas. Nivel de energía del UAV al 50%. U.A.V. destruido. El enemigo ha destruido su núcleo de energía. Perdemos B. Hemos perdido B. UAV de respuesta enemigo. Radar desactivado. UAV hostil encima. Tomamos B. Talon aliado en su zona. B controlado. Tomamos Alpha. H.A.T.R. a la espera de órdenes. H.A.T.R. H.A.T.R. Estáis gastando. ¡Gracias!